muy buenas espero que estés bien bienvenido a tu casa a tu hogar de consciencia de sabiduría y de crecimiento personal mi nombre es luis garré y voy a compartir con vosotros el inicio de mi libro eres alfa y omega voy a leeros exactamente los dos o tres primeros párrafos con los que comienzo este libro el entrenamiento más importante que he escrito hasta ahora y que está ayudando a muchas personas ya que me escriben a diario con la transformación que están experimentando en sus vidas es un libro de crecimiento personal y crecimiento espiritual todo unido porque es como yo entiendo la vida al final la vida hay que verla desde una perspectiva más amplia más elevada de lo que supone mirarla solamente en cuanto a la materia en cuanto a lo a través de los sentidos físicos hay que entender que somos mucho más que carne y hueso que somos energía que somos seres de luz que somos almas inmortales dentro de un cuerpo físico que tiene fecha de caducidad que nadie conoce pero que aquí estamos en el juego en el juego de la materia que al final es una prueba de fe es una prueba de fe contra cada uno de nosotros a la que cuanta mayor fe tengamos en cuanto a nuestras posibilidades en cuanto a nuestro crecimiento en cuanto a la superación de problemas etcétera mejor va a ser nuestra vida y más expansión va a tener nuestra alma que lo que ha venido aquí a hacer precisamente es a expandirse esa crecer esa mejorar esa perfeccionarse en espíritu en el mundo dual siempre te lo digo tenemos el hándicap de la luz de la sombra del miedo del amor y ahí es donde con ese juego dual podemos experimentar podemos comprender qué significa el dolor qué significa el placer qué significa el amor verdadero y qué significa pues tener miedo ahí es donde gracias a todas esas experiencias que vamos acumulando en la vida pues aprendemos a cómo hacer bien las cosas a cuando nos equivocamos pues entender en qué nos hemos equivocado a controlar nuestro sistema emocional nuestras emociones tan importantes nuestra mente en definitiva qué es lo que hemos venido aquí a experimentar y voy a leeros el primer párrafo del libro eres alfa y omega rápidamente para reflexionar con vosotros y para que pues que veáis cómo empieza el libro de lo escuchéis y hacer una pequeña reflexión pues junto a vosotros en el día de hoy el libro empieza de la siguiente manera yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin apocalipsis 1 8 21 6 22 13 introducción dioses sois y lo habéis olvidado exclamaba platón hace ya más de dos mil años a través de su mito de la caverna triste condición la del hombre que siendo inmortal se siente mortal y vive atrapado y sediento de sombras que consumen su existencia sin atreverse a lograr la libertad de romper esas puertas falsas de papel que lo limitan en nuestro interior hay una luz la conciencia que nos puede guiar fuera de la caverna de engaños en que vivimos y nos debatimos tomando por realidad sombras chinescas libro 7 de la república de platón en ti empieza y acaba todo eso te hace 100% responsable de lo que eres sientes y tienes en tu vida y como os decía al principio ese es el inicio del libro que al final lo que está diciendo es que pues que está todo todas las respuestas todo lo que estamos buscando fuera desde que tenemos uso de la razón desde que nuestra conciencia comienza a desarrollarse pues pretendemos buscar fuera la felicidad buscar fuera esa realización personal esa paz interior ese sentido a la vida que al final nos damos cuenta conforme pasan los años que no se encuentra afuera que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros y que en realidad somos creadores y como decía al inicio del libro pues lo hemos olvidado eso quiere decir que somos dioses que somos el alfa y la omega es decir que todo está en nosotros pero que tenemos que despertar a esa consciencia entender que somos creadores y que podemos crear que el poder creador está dentro de cada ser humano que podemos crear pues al final hemos venido a crear nuestra propia vida nuestra propia realidad nuestra mejor vida y para aprender a crear esa vida esa vida soñada tenemos que trabajar en nuestra mente en nuestro interior en nuestro inconsciente desde pequeños nos han enseñado nos han educado nos han introducido en nuestra mente pues información de todo tipo que al final nosotros pues hemos transformado en creencias esas creencias son inconscientes no nos damos cuenta de ellas pero en cuanto comenzamos a interactuar con la vida pasamos a la acción tomamos decisiones ahí es donde empiezan a hacer su presencia esa ese inconsciente que todos llevamos y por eso tomamos diferentes caminos en cuanto a nivel profesional en cuanto a la elección de trabajo a la elección de pareja de relaciones en cuanto al cuidado de nosotros mismos de nuestro cuerpo físico sin darnos cuenta hay un momento en la vida en el que hay como pequeños vacíos existenciales nos sentimos tristes no sabemos por qué sabemos que está ocurriendo algo en nuestro interior pero no llegamos a entender qué es y al final empezamos a darnos cuenta que determinadas decisiones que tomamos en el pasado basadas principalmente en esa en ese sistema de creencias llenos de límites de miedos de barreras mentales etcétera buscábamos pues objetivos que eran de la mente objetivos como por ejemplo la estabilidad económica en cuanto a un trabajo la seguridad en cuanto a una relación por ejemplo pero no estamos siguiendo el camino del corazón yo le llamo el camino del corazón o el camino del alma al final hacer lo que de verdad quieres hacer hacer lo que amas de verdad y no guiarte en cuanto a la mente en cuanto a la seguridad a la comodidad a la estabilidad todo eso no lo ha vendido la sociedad desde desde los inicios son creencias que han ido pues generación a generación moviéndose y ha llegado un momento en que nosotros tenemos que ser ese ese ser que rompa esa cadena esa cadena esa cadena que al final no nos lleva a la felicidad y que por fin pongamos punto y final a esa manera de vivir y empecemos a buscar lo que amamos de verdad en eso en lo que consiste el entrenamiento del libro eres alfa y omega consiste precisamente en entrenar tu mente en romper todas esas creencias todos esos límites y en trabajarla a nivel espiritual a trabajarla a nivel de de la mente del cuerpo y del alma y ahí es donde hay donde existe la verdadera transformación así es como yo lo he experimentado y lo sigo experimentando en mi vida el cambio de creencias el cambio de creencias que te va a llevar a la vida soñada pues se tiene que desarrollar con una serie de estrategias de herramientas que te las indico en profundidad en ese libro que yo mismo he aplicado y que son al final es un entrenamiento mental es un entrenamiento de cómo mirar la vida cómo mirar las situaciones que llegan a nuestra vida cómo desenvolvernos ante las circunstancias ante la adversidad y sobre todo cómo construir una visión clara hacia lo que queremos conseguir y que eso que queremos conseguir sea lo que quiere nuestro corazón nuestra alma y no lo que quiere o lo que lo que desea nuestra mente que nuestra mente como siempre os digo no está buscando lo que más amamos por eso en el pasado tomaste decisiones en cuanto al trabajo por ejemplo basándote en un trabajo que te diera un pues un buen sueldo en un trabajo que te diera pues un trabajo fijo por ejemplo pero no estabas basándote en si era lo que de verdad habías venido a aportar al mundo si era lo que más querías hacer si era lo que más te llenaba por eso pasado el tiempo x años 10 20 años 15 5 años da igual hay un momento en el que te das cuenta que eso no es lo que más quieres hacer que eso no te está haciendo feliz y que debes emprender reinventarte y debes emprender el camino hacia tu verdadera felicidad y dónde se encuentra la felicidad por la felicidad se encuentra siempre lo digo en ese progreso en ese crecimiento constante donde podemos crecer y progresar cada día en qué sitio vamos a despertar cada día con una ilusión por querer saber más por querer ser mejores y por querer aportar más al mundo en cuanto a nuestra función en este caso profesional o laboral pues lógicamente en lo que más nos gusta en lo que más lo que más amamos y en eso es lo que lo que en lo que más vamos a ayudar a las personas por eso en a día de hoy en la altura en la que nos encontramos a nivel de humanidad de conciencia de vibración ha llegado el momento de ser honestos 100% con nosotros mismos de ser sinceros y de parar lo que no nos está haciendo felices y emprender el camino ese que te decía el camino del corazón en todas las áreas en cuanto a tus relaciones igual exactamente lo mismo si hay que tomar decisiones en cuanto a tus relaciones antiguas hay que hacerlo y hay que buscar la relación la persona ideal no hay que conformarse no hay que adaptarse a nadie no hay que hacer lo que hace todo el mundo al final hay que hacer lo que alegra a nuestro corazón y todo todo está unido las áreas siempre os digo que son tienen que estar siempre arriba porque en cuanto no estemos sosteniendo un área concreta bien sea la salud las relaciones o el dinero y el trabajo arriba va a arrastrar negativamente a las demás porque somos seres holísticos somos seres que vivimos debemos de vivir en una coherencia en una integridad total y hacia eso es hacia lo que vamos en nuestra en esta nueva era en la que estamos entrando estamos en la era de la coherencia de la creatividad y de emprender por nosotros mismos a través de nuestra autonomía personal el camino del emprendimiento el camino del emprendimiento ya no sólo en el trabajo sino en todas las áreas así que si queréis profundizar de verdad si queréis entrenar vuestra alma de verdad y queréis cambiar cosas en vuestra vida que no que no están bien que sabéis que ha llegado la hora pues yo recomiendo comenzar por este libro porque aquí está toda la enseñanza toda la sabiduría que yo mismo he aprendido he conocido de los libros de los mentores y ha aplicado a mi propia vida por lo tanto sé que funciona y por eso lo he escrito en una guía de estudio de 300 páginas te dejo debajo del vídeo un enlace a mi libro eres alfa y omega para adquirirlo hoy por último día a un precio más económico de lo normal también te dejo debajo del vídeo un enlace a mis mentorías privadas si quieres entrenarte de forma personalizada conmigo en cuanto a lo que está ocurriendo en tu vida y ya entramos en profundidad personificándose claro personificando en tu propia realidad que está ocurriendo que hay que cambiar y empezamos el entrenamiento nada más me despido yo sigo trabajando sigo preparando podcast vídeos nuevos libros nuevas publicaciones como siempre para ayudarte de la mejor manera de una forma honesta de una forma sincera transparente y desde mi corazón nos volvemos a ver muy pronto ser felices y hasta la próxima